Alpa Noticias presenta Karen Williamson Bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias Este es el resumen de las noticias principales de la semana Un incremento significativo han tenido los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad de Neiva con un registro de 633 casos 109 de ellos corresponden a hombres que han sido violentados En la ciudad de Neiva los casos de violencia intrafamiliar han tenido un incremento de 200 casos más que el año 2023 A la fecha son más de 636 casos los que se han reportado a las autoridades La violencia intrafamiliar es un delito de mucha preocupación para la policía metropolitana de Neiva toda vez que a partir de la convivencia se viene impactando negativamente la seguridad ciudadana por ejemplo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar a la fecha llevamos en el área metropolitana 633 casos registrando un incremento en más 202 casos respecto de 431 que se registró el año anterior eso es un incremento del 53% es una cifra realmente importante toda vez que tiene que ver con el conflicto con lo que sucede al interior de la casa Los hombres no escapan a estos hechos de violencia intrafamiliar y violencia sexual con un registro de 109 casos durante 2024 Los hombres también en el marco de la violencia intrafamiliar en algunos casos en menor medida resultan afectados son ellos las víctimas tenemos por violencia intrafamiliar 109 hombres víctimas también tenemos registrados 13 casos de hombres violentados sexualmente y 579 hombres lesionados en donde ellos han resultado lesionados producto de la violencia intrafamiliar por violencias basadas en género la policía nacional en Neiva tiene un reporte de 1098 víctimas y 7 homicidios frente a 4 que se habían registrado el año anterior uno de esos corresponde a un feminicidio en el mes de abril en el barrio Las Palmas la policía metropolitana de Neiva logró la prevención de un menor de 17 años de edad por ser el presunto responsable del asesinato del barbero Jonathan Trujillo la policía metropolitana de Neiva logró en horas de la madrugada la aprehensión de un menor de 17 años quien sería el presunto responsable del asesinato del barbero Jonathan Trujillo el pasado mes de agosto en horas de la madrugada del día de hoy se logrará la aprehensión de esta persona que no nos queda la menor duda que fue el que ocasionó el asesinato al barbero Jonathan Trujillo es de aclarar que es un menor de edad tiene 17 años por lo tanto pues tenemos que ser muy prudentes con la información que nosotros damos pero lo que le podemos informar a las comunidades que este hecho es claro ya se realizó la aprehensión de esta persona que ocasionó el asesinato ya le informamos a la familia en donde como nos comprometimos le estamos cumpliendo a la ciudadanía de sacar de las calles a todos estos actores que vienen ocasionándole afectaciones que vienen ocasionando la intranquilidad a todos los ciudadanos el alcalde municipal manifestó que las labores investigativas y las recompensas ofrecidas ayudaron a dar con el paradero del presunto homicida este fue un hecho que conmocionó a toda la ciudad el asesinato de un empresario del barbero Jonathan Andrés Trujillo en donde quedó evidenciado en videos la forma la manera en que atentaron contra su vida desde ese momento nosotros hicimos un compromiso con su familia y con todos los ciudadanos que era esclarecer este hecho ofrecimos recompensa para recibir información eso fue valioso fue fundamental el menor fue presentado a las autoridades competentes para que se defina su situación judicial en el departamento del huila en lo corrido del año 2024 se han registrado 293 casos de abuso sexual contra menores de edad la policía nacional a través de la estrategia país busca disminuir esta cifra una lamentable cifra tienen las autoridades relacionadas con delitos sexuales contra menores en el departamento del huila en lo corrido del año han sido registrados 293 casos embargo pues tenemos una cifra de 293 casos que se han presentado este año no obstante y gracias a las actividades de prevención que hemos hecho a través de los grupos especializados de la policía nacional hemos reducido esa cifra en un 10% además el incremento de las actividades operativas ha permitido 53 capturas por hechos relacionados a delitos sexuales teniendo un incremento del 12% en estas cifras los menores de 12 años son las principales víctimas de este delito y en los municipios que más se registran casos son Pitalito La Plata y Garzón especialmente nos genera atención los niños niñas menores de 12 años de los 293 casos que se han presentado este año 107 son víctimas niños niñas adolescentes como lo dije menores de 12 años y los adolescentes 103 casos en los 293 la mayoría de los casos se centra en estas edades tenemos tres municipios donde se han presentado la mayor cantidad de casos Pitalito de primera mano Garzón y La Plata con 69 34 y 30 casos respectivamente la policía nacional a través de la estrategia país adelanta actividades que permitan evitar que se reporten estos casos la policía nacional incrementa las actividades de prevención llegando a los colegios llegando a las entidades educativas con campañas de prevención por parte del personal de infancia y adolescencia de la seccional de protección en apoyo con prevención de la policía nacional con investigadores de la SIGIN inteligencia que fortalecen tanto la actividad preventiva como la actividad investigativa y operativa los victimarios en su mayoría son cercanos a los menores la policía nacional recomienda tener precauciones con los niños no dejarlos con desconocidos y estar al tanto de las redes sociales de los menores el médico pediatra Gabriel Alarcón hace énfasis en la importancia de la vacunación a los menores de edad especialmente a los recién nacidos en el parque mirador del sur de la comuna 6 de la ciudad de Neiva la registraduría nacional abrió una nueva sede que tendrá un horario de atención al público desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua hoy damos apertura de la registraduría auxiliar 2 de la ciudad de Neiva ubicada en el parque mirador del sur con esto beneficiamos a más de 100 mil habitantes ubicados en las comunas 6 y 8 de la ciudad además también beneficiamos a los habitantes del corregimiento del Caguán con esto acercamos nuestros servicios a la comunidad y descentralizamos nuestras funciones misionales cerca de 100 mil personas que habitan las comunas 6 y 8 además los ciudadanos del corregimiento del Caguán son los principales beneficiados con la apertura de la sede allí podrán realizar todos los trámites de registro civil cédula de ciudadanía tarjeta de identidad entre otros servicios con esta nueva sede el principal objetivo de la entidad es descentralizar los servicios misionales de esta importante zona de la ciudad prestando un mejor servicio a la comunidad para atender la alta demanda de usuarios que reside en la zona sur de la capital opita les contamos que la registraduría nacional del estado civil cuenta con una nueva sede en la ciudad de Neiva ubicada en el parque mirador del sur en el barrio Timanco segunda etapa aquí les contamos todo paciente en Colombia que nazca en una clínica que nazca en un hospital antes de salir recibe dos vacunas la vacuna de BSG que es la vacuna que previene las formas graves de tuberculosis y además recibe la vacuna contra la hepatitis B esto es muy importante para todo recién nacido pero tenemos población que no nace en las clínicas ni en hospitales que todavía nace en los campos que nace en las casas entonces nuestra invitación es para que este recién nacido que no ha nacido en el sistema de salud de inmediato sea llevado al puesto de salud al hospital al sitio de atención más cercano para que el paciente sea vacunado desgraciadamente tenemos todavía mucha población que debe vacunarse y no está siendo vacunada si usted tiene alguna duda si tiene de pronto alguna creencia por favor pregúntenos a los médicos y nosotros con mucho gusto vamos a resolver su inquietud esto para favorecer que el niño siempre tenga todas las vacunas nuestros hijos deben tener el esquema de vacunación completo para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles hasta 10 grados centígrados han aumentado las temperaturas en los municipios de La Plata y Teruel desde las administraciones municipales se ha hecho un llamado a la comunidad para evitar cualquier tipo de quema en el municipio de La Plata se han registrado altas temperaturas que han afectado los cultivos y zonas de protección ambiental es por eso que hacen un llamado a la comunidad a evitar realizar las llamadas quemas controladas un tema de una situación de la temporada de menos lluvias donde nos ha afectado prácticamente a todo el departamento de Huila y nuestra zona occidente en el municipio de La Plata se han presentado temperaturas altas escasez de lluvias pero también hemos hecho un llamado aquí nosotros hemos tratado de atender de articular con organismos de socorro con las comunidades pero también el llamado a que este tipo de situaciones generalmente se presentan por actividades agropecuarias de las comunidades por quemas que refieren y que les gusta hacer a nuestros productores para esperar la temporada de lluvias y se supone que son quemas controladas pero se salen del manejo se salen del control y generan este tipo de afectaciones críticas graves hemos tenido afectaciones de cultivos hemos tenido afectaciones de zonas de protección y hemos tenido también riesgo en algunas zonas cercanas a viviendas donde hemos tenido que evacuar algunos habitantes en el municipio de Teruel han advertido a la comunidad sobre las sanciones económicas y hasta de prisión que podrían enfrentar por realizar quemas porque están prohibidas bueno salimos por la emisora local diciéndole a la comunidad siendo contundentes que hay sanción no solo económica sino también sanción de 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 cárcel de estas personas estos fincarios que irresponsablemente en estos tiempos de verano en estos tiempos difíciles pues hombre prendan juego y no sea controlado mejor dicho en cualquier circunstancia se prohíbe el tema de de ir a hacer quemas en estos tiempos ya que estamos en una temporada difícil en los municipios de La Plata y Teruel que cuentan con un clima fresco han aumentado más de 10 grados las temperaturas durante estos días visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás la revista con información institucional de interés servicios comerciales y soporte técnico es momento de hacer una pausa ya regresamos yo soy Ana Garzón y yo Hugo Marín llega el canal de Alpa Surneb gózate la semana pero esta vez renovado ¿están listos para disfrutar de la mejor programación en vivo y en directo? las estaremos acompañando de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con artistas restaurantes emprendimientos empresarios y mucho más solo aquí en Alpa Surneb cordial saludo para todos mis amigos del canal 2 de Alpa Surneb les habla Maquena para informarles que una vez más estaremos en línea directa con Maquena todos los jueves en vivo y en directo de 7 y media a 8 y media de la noche y los sábados de 8 a 9 de la mañana repetición viernes y domingos línea directa más información más invitados más comunidad aquí en Alpa Surneb atención usuarios de Garzón en este mes de septiembre en Alpa Surneb queremos premiar a nuestros nuevos usuarios estamos sorteando 5 bonos de 200 mil pesos participar es muy fácil solo debes estar al día en tu factura llevarla en nuestra sede en Garzón y depositarla en la urna recuerda que estamos ubicados en la calle octava número 1161 local NN2032 en el centro comercial Paseo del Rosario el sorteo se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre en nuestro programa Gózate la Semana en vivo y en directo a las 4 pm los esperamos mucha suerte para todos yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos con la disminución de las lluvias y la presencia de tiempos más secos empiezas a escasear el agua y los alimentos que son vitales para las comunidades y la fauna silvestre la sequía provoca el marchitamiento de la vegetación la aridez de los terrenos y los incendios forestales que afectan la flora y fauna en bosques selvas montañas y valles por esto es importante almacenar agua para las comunidades los cultivos y los animales no talar los árboles que brindan sombra y protegen la vegetación no quemar bosques o pastizales que desencadenan incendios forestales y muy importante cuidar los nacimientos de agua en la temporada del niño es vital conocer las afectaciones a nuestro entorno para hacerle frente a mis estragos el niño no es un juego prepárate y actúa ministerio de ambiente colombia potencia de la vida en alpasurnef sabemos lo importante que es para ti mantener a tu familia conectada y unida es por eso que estamos emocionados de presentarte nuestras tarifas en planes de televisión e internet fibra óptica para tu hogar si has escuchado bien ahora puedes disfrutar de una conexión de alta velocidad y una amplia selección de canales desde tan solo 80 mil pesos al mes no esperes más para unirte a nuestra familia alpasurnef llama ahora y descubre cómo puedes obtener nuestros increíbles planes alpasurnef conéctate al futuro hoy mismo bienvenidos a toda la información deportiva de fin de semana la masificación y la descentralización del deporte huilense avanza por buen camino en esta oportunidad el canotaje y el tecondo se fortalecerán en el municipio de Yaguara la gobernación del huila a través del interhuila la alcaldía de Yaguara y la liga de canotaje del huila fortalecerán el canotaje y el tecondo en la capital turística y canadera del huila esto buscando centralizar estas dos disciplinas en donde los deportistas contarán con entrenadores totalmente capacitados para que los procesos de formación fluyan de la mejor manera muy contentos como siempre seguimos avanzando y hoy con el doctor Felipe Victoria decidimos apostarle a dos escuelas de formación que van a ser muy importantes para nuestro municipio una de esas es el canotaje y la otra vamos a apostarle también al tecondo en nuestro municipio ya ya estamos articulando con los dos profesores que van a estar en nuestro municipio ya nos comprometimos también en comprar unos kayak que van a servir como artículos para que se desarrolle este deporte en el municipio de Yaguara con unos chalecos y ya tenemos contratado también en nuestro municipio el instructor de tecondo que es un muchacho amigo de Yaguara y que viene apostándole a este deporte y que esperamos que muchos yaguareños jóvenes niños participen de estas escuelas y que realmente esto nos sirva para que nosotros podamos competir en los Juegos Nacionales con la alcaldía de Yaguara vamos a hacer un trabajo para hacer una masificación en este municipio y utilizar este espejo que es importante para el deporte como es el canotaje el director del Inderwila en comunidad con el alcalde de Yaguara van a hacer un esfuerzo para poder ayudarnos y comprar implementación para niños de iniciación ya que en nuestro deporte solo tenemos botes para el alto rendimiento y no para hacer iniciación y es que la alcaldía de Yaguara empezará a realizar un trabajo en donde visitarán las instituciones educativas del municipio para dar a conocer estas escuelas deportivas y así promover el deporte y esta disciplina para formar jóvenes que más adelante pueden representar al departamento en torneos nacionales el club deportivo Utrahuilca Futsal se prepara para la quinta fecha del torneo de liga de fútbol sala ante el Sporting Bogotá el equipo Utrahuilca Futsal espera sumar tres puntos para avanzar en la liga de Betplay Futsal 2024 en condición del local el equipo viene trabajando durante estos 15 días que no tuvimos partidos venimos haciendo trabajos básicamente de definición este fin de semana jugaremos el día domingo frente a Sporting Bogotá a las 8 de la noche por la quinta fecha esperamos conseguir los tres puntos para nosotros para que nos siga ratificando en la parte alta de la tabla gracias a Dios hemos venido trabajando muy fuerte estamos engranando el grupo desafortunadamente no va a poder contar con algunos jugadores para este partido frente a Bogotá debido a que están en juegos universitarios otros están en microciclo con selección Colombia Fútbol Playa pero el grupo que queda es consciente que tiene que hacer las cosas bien tenemos que sumar puntos y esperamos conseguir la victoria que es muy importante para nosotros invito a todos los amantes del futsal que nos acompañen el día domingo 8 de la noche en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva va a ser un lindo partido lleno de emociones y esperamos contar con su apoyo para que nos animen y nos ayuden a conseguir los tres puntos importantes Julián Cárdenas ya tiene analizado al próximo rival un equipo dinámico y quienes además fueron los campeones de la liga del año pasado luego del pronunciamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Brisas sobre el mal estado en que se encuentra la cancha sintética del sector el secretario de Deportes y Recreación de la ciudad de Neiva se pronunció al respecto a raíz de lo manifestado por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Brisas por el mal estado en la cancha sintética buscamos al secretario de Deportes para conocer el trabajo que vienen adelantando para el mejoramiento de estos lugares Es evidente que muchos escenarios deportivos se encuentran en muy mal estado eso es evidente ese problema no lo tenemos solamente en Las Brisas lo tenemos en todos los parques sino que es un tema que se soluciona con buenos recursos decirles pues que el presupuesto que me dejaron a mí en un principio primero no fue el ideal segundo se vio reducido tercero no hubo el recaudo que se tenía que hacer sobre todo en tasa entonces eso limita mucho la acción pero más que hablar de ese tema decirles que todo para el mantenimiento de eso eso no es simplemente ir comprar un pedazo de tapete o algo por el estilo para llegar a arreglar el escenario sino que tenemos que hacer un tema en conjunto tenemos que arreglar todos los escenarios deportivos ya yo creo que pues bueno no todo el mundo se da cuenta pero nosotros hemos ido a tomar medidas los ingenieros han ido a tomar medidas a tomar muestras del tapete que tiene allí el tapete que se puede colocar porque la idea es hacer un proyecto para poder arreglar no solamente la cancha sintética de las brisas el secretario de deportes afirma que los operadores de la cancha vienen realizando diferentes actividades de limpieza en pro de empresa con el mejoramiento de los centros deportivos nosotros nos hemos coordinado con la comunidad con varios clubes deportivos incluso la comunidad el presidente estuvieron invitados la gente alrededor estuvo invitada a conformar el comité del sector para que para no solamente hablar de arreglos sino de sancionar clubes que se comporten mal dentro del escenario la idea es que tenemos que tener una muy buena convivencia dentro del escenario que se va a hacer o sea apenas tengamos el recurso del material simplemente se hacen arreglos menores pero lo que se está haciendo ya son proyectos no solamente para arreglar esas canchas sintéticas de fútbol 8 fútbol 7 fútbol 5 sino también las de fútbol 11 ya se está haciendo el proyecto para ello y no solamente esas también estamos trabajando en el tema de las piscinas ya hicimos la topografía estamos haciendo todos los planos del escenario porque este escenario no teníamos planos de dicho escenario y así venimos trabajando otros proyectos también que tenemos que venir desarrollando sino que los proyectos no salen de la noche a la mañana tienen que ser pacientes tienen que ser pacientes incluso este problema este problema no es solamente de mantenimiento de administraciones anteriores es que ya esos tapetes han cumplido una vida útil Juan Camilo hace una invitación a la comunidad para que se acerquen a la Secretaría de Deportes o en su efecto que lo inviten al sector para hacer una reunión y hablar sobre los trabajos que realizan en estas canchas y hasta aquí toda la información deportiva de fin de semana que comienza la fiesta quieres empezar el fin de semana con toda la actitud entonces conéctate con gózate el fin de semana bueno ya era hora ¿no? el programa donde la diversión y la música se combinan para hacerte pasar momentos inolvidables participa de los diferentes premios para que tu fin de semana sea realmente especial no te lo pierdas todos los fines de semana de 10 a 12 del mediodía ahí se acabó buenas noticias para el Huila para el Huila diciendo y haciendo como lo pidió nuestro gobernador gracias al esfuerzo conjunto entre el municipio de Aipe la gobernación del Huila y la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres llegará nueva maquinaria amarilla para atender emergencias y mejorar el transporte en este municipio un total de 702 millones de pesos destinados para mantener vías seguras y responder rápidamente ante emergencias asimismo gracias también a la gestión del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera se reanuda una obra fundamental de mitigación en el municipio de Santa María entre el canal 1 de Surgaz y la quebrada El Balso con una inversión de 7600 millones de pesos así se construye un Huila grande tenemos una gran noticia para compartir con todos ustedes la familia de Alpa Surnec se expande y estamos emocionados de anunciar la apertura de nuestra nueva sede en Garzón gracias a la dedicación y al esfuerzo constante por llevar la mejor velocidad en internet y televisión a sus hogares ahora las personas del municipio de Garzón podrán contar con la mejor conexión nos enorgullece ser pioneros en telecomunicaciones y ser una empresa 100% pita bienvenidos a nuestra familia de Alpa Surnec estamos aquí para ofrecerles la mejor calidad y conectividad para sus hogares visítanos en nuestra nueva sede calle octava 1161 local NN2 032 en el centro comercial paseo del rosario Alpa Surnec el número uno en internet y televisión haz tu mejor elección en Alpa Surnec te brindamos la mejor experiencia de velocidad en internet haz tu mejor inversión y conéctate con nosotros con nuestra avanzada tecnología te ofrecemos una conexión rápida que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos sin retrasos sin interrupciones conéctate con el haz de la velocidad y disfruta al máximo tu entretenimiento en línea Alpa Surnec donde la velocidad es tu mejor aliado yo soy Ana Garzón y yo Hugo Marín llega el canal de Alpa Surnec gózate la semana pero esta vez renovado ¿estás listo para disfrutar de la mejor programación en vivo y en directo? las estaremos acompañando de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con artistas restaurantes emprendimientos empresarios y mucho más solo aquí en Alpa Surnec la rectora de la Universidad Surcolombiana se pronunció al respecto sobre las acusaciones que realizaron cinco sindicatos de esta entidad en donde tres de ellos desde profesores dos de empleados públicos y contratistas sobre la crisis financiera nosotros no podemos hablar de una crisis financiera como tal como un déficit presupuestal ya hablábamos de que nosotros hacemos un presupuesto que sea que se ajuste a los recursos que nosotros recibimos si nosotros hacemos un presupuesto ambicioso que supere realmente los recursos que nos llegan ahí podríamos hablar de que hay un déficit presupuestal pero nosotros en este momento hacemos un presupuesto de acuerdo con los recursos que nos llegan a nosotros del gobierno nacional y también con los recursos que tenemos nosotros que conseguir con recursos propios de la universidad si tenemos faltante para muchas de las actividades que nosotros desarrollamos y esos faltantes se deben a muchos aspectos importantes por ejemplo el no recibir todos los recursos a tiempo del gobierno nacional eso no nos permite a nosotros desarrollar todas las actividades a tiempo no nos permite a nosotros programar el año como tal sino que nos toca ir por parte de acuerdo con los recursos que nos vayan llegando vamos programando la contratación de los mismos catedráticos de los mismos contratistas entre otros y desarrollar muchas otras actividades como las prácticas que se necesitan más recursos para esto que se pudiera contratar por ejemplo los docentes de cátedra y ocasionales que pudieran contratar por más tiempo a los mismos contratistas la universidad surcolombiana en esos momentos se encuentran embargadas situación que genera una gran afectación en este momento tenemos los recursos para funcionar pero desafortunadamente los embargos que tenemos en este momento nos afectan a nosotros poder desarrollar actividades importantes sin embargo hemos revisado muy bien el presupuesto como el cuento hemos mirado de donde podemos sacar poquitos recursos de todos los lados para poder nosotros por ejemplo resolver esta situación que tuvimos en este momento están reembargadas las cuentas por ejemplo para pagar proveedores para pagar contratistas tenemos tenemos también por ejemplo de algunos casos como el de el de ondas y muchas cuentas que realmente nos impiden a nosotros funcionar entonces el valor total de esos de esos embargos en este momento no lo podría precisar pero son todas las demandas que han salido ya de los entes judiciales y que ya está la sentencia donde nosotros tenemos que pagar sí o sí y por eso estos embargos se hacen efectivos actualmente la USCO está a la espera de que el gobierno nacional realice los giros correspondientes a la política de gratitud hace un mes dos familias del barrio Las Brisas vivieron una verdadera tragedia luego de que un árbol cayera sobre su vivienda y la destruyera hoy piden apoyo para poder reconstruirla debido a los fuertes vientos que se han presentado en Neiva una familia quedó sin vivienda luego de que un árbol cayera generando múltiples daños este hecho ocurrió hace un mes y aún Berenice no ha podido reconstruirla yo estaba sentada en una silla y vino mi hija y me dijo mami ese palo está tranquilo y me dije como se va a caer el palo si está entero dije mamita pero está tranquilo no salga si mamá no mami pero que me voy a salir si no tengo para donde nos vamos a ver si no tenemos para donde ir no dijo mami salga porque el palo me llegó y me jaló y caímos allí patas arriba las dos cuando vimos fue que cuando yo volteé mami le dije que el palo hizo como unas cómodas todo se vino todo el palo se vino y ya ya no fue más lo que mi mamá vino a entrar y no pudo entrar porque no podía no había hecho la entrada entonces mi mamá se fue a llorar y mi hija la sacó y dijo abuelita no se haya metido porque las cuerdas están sueltas pero esto ha sido muy duro yo estoy para acá no me da ganas de comer no me da ganas de comer porque puede verlo todo como quedó yo me voy para algún lado y mi mamá que está ciega también llega la gente y se le baja encima porque ella casi no ve entonces ahí estamos ahí estamos desesperadas que no tenemos ayuda de nadie Berenice vive con su mamá que tiene 85 años por eso ya pide material para reconstruir su vivienda ya sea varillas cemento ladrillos o techo que hay mucho dolor hay dolor hay cosas que no se pueden superar porque realmente esa situación es dura en mi caso a mí me ha dado bastante fuerte porque pues no tengo una opción laboral no tengo cómo comprar o reponer lo que se me dañó con la caída del árbol ya que padezco excloreces múltiples para mí ha sido muy difícil también eso y pues ahí he tratado de sobrevivir con mi hijo en este momento tenemos un miedo interno porque hay árboles alrededor entre ellos frente de la casa en la parte de encima hay un árbol bastante grande que es de matarratón y es muy vidrioso y ya pues se cayó una parte del árbol cayó encima del techo y gracias a Dios no hizo nada pero pues se mueve bastante con esos vientos que hacen últimamente y el miedo es que caiga en cualquier hora de la noche y acabe con la vida mía y la de mi niño como ustedes pudieron ver hay personas mayores de tercera edad que están necesitando una ayuda del gobierno gubernamentales tanto de la alcaldía como de la gobernación algo involucra a la gobernación porque yo creo que también tienen como derecho de estar pendiente de nuestra ciudad de Neiva señor alcalde Germán Casagua nuevamente aquí el presidente de la junta comunal del barrio Las Brisas solicita por favor por favor de todo corazón que se vengan y miren la situación que están padeciendo estas dos familias en estos momentos por la caída de un árbol Las personas que deseen ayudar a estas familias se pueden comunicar al número de Doña Berenice al 323-737-0900 o al número del presidente de la junta 316-332-1571 Buscando generar espacios en donde las mujeres se sientan cómodas para hablar de sexualidad un grupo de amigas decidieron realizar un taller en la ciudad de Neiva llamado Placeres Sin Barreras contando con la participación de la terapeuta y sexóloga Alexa López Por primera vez en Neiva se realizó un taller para mujeres donde la sexualidad era el tema central Placeres Sin Barreras fue ese espacio en donde las asistentes pudieron conectarse a través del conocimiento de la terapeuta de parejas y sexóloga Alexa López Para mí primero es un honor increíble poder hoy hablarle a las mujeres de Neiva sobre intimidad y sexualidad Para mí me enorgullece un montón estar con las mujeres de Neiva ¿Por qué? Porque mi esposo es de este lindo departamento él ama esta región le hierve la sangre de emoción cuando habla de su región y por eso para mí es un gran honor poderles hablar a las mujeres sobre intimidad y sexualidad un tema que obviamente cuesta mucho todavía trabajo en las mujeres estos temas supuestamente no se hablan pero sí que tenemos que ser las mujeres quienes decidimos tomar la batuta en los temas de intimidad y sexualidad y vida en pareja hoy se van estas mujeres con la mejor información del mundo hoy ya tomaron nota hoy se ríen lloraron estuvieron muy felices también porque precisamente por eso se identificaron como lo hablábamos al principio se identificaron con este tema sintieron que no son no son solo ellas las que están viviéndolo sino que son muchas las que también pasan por las dificultades de pareja y obviamente se dan con muchas herramientas y sin pena y sin miedo a fortalecer su relación de pareja o sea a partir de hoy ellas son otras son mujeres más seguras más decididas en su intimidad y sexualidad y más fortalecidas para hablar con su pareja sobre temas que les competen a los dos se está creando un club de mujeres al final de la charla lo dijimos donde quincenalmente se reúnen los años nos reuniremos estaré yo obviamente en la cabeza de este proyecto de este club de mujeres pero también tendremos ginecólogos tendremos sexólogos también hombres que las estarán apoyando es un club donde van a estar reunidas para poder seguir hablando de intimidad de sexualidad de vida en pareja y pues quienes no pudieron estar en este evento tan lindo se pueden inscribir al club de mujeres y cada tres meses hay un encuentro con todas las mujeres de las diferentes ciudades y obviamente a ellas a las que se inscriben a este club de mujeres tienen una terapia mensual o terapia si lo quieren con su pareja mensual entonces hay que seguir con este trabajo no nos quedamos solamente con esto pero hoy le abrimos la puerta a Neiva para que sea parte del club de mujeres y puedan seguir hablando de intimidad y sexualidad con su pareja la sexualidad abarca muchas cosas y eso lo dejó claro a Alexa López a las asistentes quienes estuvieron atentas a aprender y explorar un mundo en donde el empoderamiento femenino la sensualidad y la sexualidad genera un sinfín de sentimientos y es que esta experiencia vivida no se pudo realizar sin el apoyo de los patrocinadores de este evento siendo señorita Huila creo que es muy importante estar en este tipo de eventos más que nada estar en eventos que muestran a la mujer como es así de fuerte de imponente y pues que más que nada mostrar el valor de la mujer muy muy interesante este tipo de eventos y la verdad estoy supremamente feliz de participar en esta reunión y solo de mujeres ya que todo lo relacionado que se maneja en la tienda es para romper rutina para romper la monotonía en pareja obviamente pues ya como nos damos cuenta día a día se miran muchos muchas infidelidades muchas separaciones y lo que queremos es que no se deje enfriar la relación en pareja que sean creativos en la relación sexual en la parte íntima y pues la diferencia en mi tienda es que tenemos variedad de productos de diferentes referencias del presupuesto del cliente entonces la verdad me parece supremamente interesante participar en esta charla este espacio permitió que las mujeres tuvieran un momento en donde pudieran disfrutar entre amigas y hablar sin tabujos de esos temas que a veces cuestan dialogarlos pero que son necesarios para evolucionar como mujeres y es que cabe mencionar que esta iniciativa nació gracias a tres amigas que decidieron brindar este espacio es un taller súper interesante cuando hablamos de Alexa López es una speaker que trae información súper importante que es muy carismática y que cuando hablamos de esos temas de sexualidad pensamos que es solo sexualidad y realmente abarca mucho más abarca temas como relación de pareja como estar espiritualmente bien porque las mujeres no solo tenemos que estar muy bien con nuestra pareja sino también tenemos que crecer espiritualmente y a través de esta información sabemos que realmente vamos a lograr tener hogares mucho más lindos más estables porque como objetivo social las mujeres tenemos que tener eso lograr familias estables lograr parejas bonitas eso es lo que queremos como vender de este taller no solo que es de sexualidad sino que nos inspira mucho más como mujeres si o sea esto es un aprendizaje sobre todo que Ale nuestra speaker del día de hoy es una persona experta en el tema es una persona que ha estudiado que se ha preparado para ello entonces no es cualquier persona la que nos está compartiendo toda su experiencia sus vivencias y pues por supuesto todo esto edifica y fortalece a la mujer en todos sus aspectos nosotros teníamos un cupo inicial solo de 45 personas queríamos un grupo pequeño precisamente por aquel pudor que todavía existe en nuestra sociedad sobre el tema sobre que se dice sexo y la gente de una vez se imagina es más allá de más la intimidad y realmente no es solo esto es el poder hablar el sentir el decir quiero y pues obviamente esto transmitirlo a su relación de pareja de familia e ir un poco más allá de esos 45 nos llegó mucha más gente entonces mira que el tema es bien interesante en realidad quedamos muy satisfechas muy felices porque la aceptación por parte de las mujeres de Ivana fue muy positiva superamos las expectativas además que la participación la atención de ellas durante el taller también es muy importante porque son temas que en realidad no solamente involucran a la mujer que está casada no sino que también a la que de pronto tiene su novio o la que está soltera y no tiene pareja en el momento entonces en realidad fue información muy valiosa la participación también de los aliados fue sumamente importante porque tuvimos sorpresa sorteo durante el taller mejor dicho todas nuestras mujeres se fueron felices muy contentas satisfechas y esperamos obviamente tener una nueva versión de este taller en otra oportunidad mira que algo casual que pasó cuando hicimos la invitación o cuando empezamos a ofrecer las entradas es en su mayoría las mujeres dijeron sí o sea están dispuestas a escuchar algo que no saben o algo que tal vez sabían pero por falta de conocimiento de pronto no ponen en práctica entonces eso también fue muy satisfactorio saber que cuando decíamos oye Julanita tenemos este taller de una sí muy pocas un porcentaje muy pocas dijeron no me da pena me da vergüenza conozco a la tallerista entonces en realidad siento que estos espacios en Neiva valen mucho la pena porque no se hacen gracias a la acogida que tuvo este primer taller se espera que se siga realizando con otros temas afines en donde ya no esté dirigido en mujeres sino que involucren a los hombres para que se dejen a un lado los tabú de la sexualidad y las parejas puedan vivirla a plenitud sin ningún temor recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva esto ha sido todo por hoy además recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Alpavision Noticias Neiva Alpazurnef en Instagram y en TikTok Alpanoticias Neiva en Neiva y Aluila Alpanoticias la verdadera opinión Noticias Neiva